¿Qué es el análisis comparativo de la degradación de pañales? ¿Qué es el análisis comparativo de la degradación de la degradación de pañales? ¿Qué es el análisis comparativo de la degradación de pañales? ¿Qué es el análisis comparativo de la degradación de la degradación de pañales? En general, es significativo apreciar que la categorización como basura de comida, de jardines y materiales orgánicos similares representa el 52% de los residuos generados. Otros como papel, cartón, productos del papel, comprenden el 14% y los clasificados con el término de otro tipo de basura que está compuesta por pañales desechables y residuos finos que representan el 2% de total. En los últimos años, generalmente no tienen algún tratamiento en el país, por lo que los son llevados de forma íntegra a tiraderos a cielo abierto, en ríos, barrancas, al aire libre, coladeras o incluso arrojados al mar. En el mejor de los casos, a relleno sanitario con disposición final. Por otra parte, la composición de los pañales desechables, según ha sido descrita por Edana, está compuesta como pulpa de papel de celulosa, poliacarito de sodio, polipropileno, polietileno, cinto elástico y adhesivos en un 68, 20, 8 y 2% respectivamente para cada uno. El interés técnico y científico hacia la degradación de pañales desechables se dirige principalmente a la optimización de procesos, con el objetivo de maximizar los rendimientos en términos de degradación a partir del tratamiento de dos agentes degradantes. Uno, el tratamiento con nodos activados y el segundo tratamiento con isotécimas termitas. El proceso de tratamiento con nodos activados es el proceso biológico cómico organismo que depuran los contaminantes del agua. ¿Cómo se consigue esto? A través de tratamientos o procesos aerobios. ¿Cuáles son los elementos en el proceso de nodos activados? Uno es el tanque de aireación y el otro, el segundo es el tanque de sedimentación. El segundo tratamiento es con isopteras termitas. Las termitas conocidas como comején, termas o hormigas blancas, habitan en bosques tropicales de tierras bajas. Se alimentan de celulosas contenidas en madera y sus derivados. Las castas de las termitas se dividen en obreras, soldados y reproductoras. Algunas generalidades de ellas es que forman montículos como viviendas y forman colonias con 3 millones de individuos. Metodología experimental Para la construcción de reactores se usaron contenedores de plástico de capacidad de 20 litros, de acuerdo al modelo propuesto por Calandati, Comar 2013 y Fernández Cetal 2010. Para realizar la toma de muestra de lodos activados, se contemplaron las medidas que estima la norma oficial mexicana 004-SEMANAR-2002, lodos y biosólidos, las cuales especifican que es necesario que se mantenga la integridad física, química y biológica de las muestras durante el periodo de tiempo que transcurre entre la toma de muestra y el análisis. Las muestras deben homogenizarse para amenizar errores. El termitero se sustrajo de un árbol ubicado en el poblado C-23, Venustiano Carranza, en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Con la finalidad de verificar las características físico-químicas de los pañales desechables juguis, se recolectaron 10 pañales desechables usados del basurero del poblado C-23, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco, los cuales se utilizaron como sustrato y se cuadricularon en 2x2 centímetros. Las proporciones empleadas para elaboración de las mezclas se utilizaron 6 reactores, 3 para el tratamiento con lodos activados y 3 para el tratamiento con isotermas termitas. Ambos presentaban una relación para el primer reactor, en ambos casos, de 50% con el tratamiento y 25% con pañales desechables. Y el segundo reactor, para ambos casos, 75% del tratamiento y 50% de pañales desechables. Y por último, el tercer reactor, para ambos casos, fue el 100% del tratamiento y el 75% con pañales desechables. Con la finalidad de evaluar la degradación con ambos agentes, las pruebas y psicoquímicas aplicadas fueron pH, sólidos disueltos totales, conductividad eléctrica, temperatura, pérdida de masa y cantidad de celulosa. Se realizaron un total de 3 análisis a la semana, lo que equivale a 12 análisis por mes de cada parámetro, de los cuales se presentan los resultados a continuación. Los resultados de pH para ambos tratamientos se encuentran entre 6 a 8 unidades de pH. El pH para el tratamiento con lodos activados cumple con la norma 004 Semarnat 2002 de lodos y biosólidos. Un incremento en el pH, como podemos observar, puede ser originado por el aumento de la materia orgánica, lo cual contiene sitios activos compuestos por los grupos funcionales carboxílicos, carbonílicos, fenólicos, amínicos, alcohólicos, entre otros. Estos grupos poseen una capacidad cambiante de ligar e intercambiar iones debido al pH, ya que a medida que el pH aumenta, los iones de hidrógenos hidrolizables de la materia orgánica son neutralizados, proporcionando cargas negativas que absorben calcio y magnesio. El factor de sólidos disueltos totales de un extracto de pañal con termitas y lodos activados arrojan resultados entre 97 y 114 partes por millón, mostrando un alto rango de sólidos disueltos totales para el tratamiento con lodos activados, pero dando cumplimiento a la norma oficial mexicana 004 Semarnat 2002. Para comparar la pérdida de masa se inició con 350 gramos para cada tratamiento. El tratamiento 1 es con lodos activados y el tratamiento 2 es con isoptermas termitas. La masa final fue de 236 gramos para el tratamiento 1 y la masa final fue de 9.86 gramos para el tratamiento 2. La masa pérdida fue de 114 gramos para el tratamiento 1 y 340.14 gramos para el tratamiento 2. El porcentaje de pérdida para el tratamiento 1 fue de 32.65 gramos y para el tratamiento 2 de 97.02 gramos. En general, se obtuvo una mayor pérdida de masa en los reactores que contenían las isoptermas termitas a comparación de los lodos activados. Al determinar el porcentaje de contenido de celulosa para cada uno de los reactores, se observa que un porcentaje menor de contenido de celulosa en los reactores de las isoptermas termitas de 14 al 20%, comparado con los reactores de lodos activados, que en estos el porcentaje de contenido de celulosa determinada fue de 64 al 75%, lo cual indica que en los reactores y las isoptermas termitas hubo mayor degradación de celulosa. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que en todas las muestras analizadas el porcento de contenido de celulosa final fue mayor a 86% al compararlo con los porcentos obtenidos. En conclusión, el análisis comparativo de la degradación de pañales entre los dos agentes biodegradantes, lodos activados y las isopteras termitas, favoreció la reducción de masa de las muestras colocadas en los C-reactores, tres para el tratamiento con lodos activados y tres para las isopteras termitas. Los equipos de prueba para los reactores con lodos activados presentaron en promedio 220.65 gramos de degradación y con las isopteras termitas la degradación obtenida fue de 342.05 gramos. Al determinar el porcentaje en degradación por diferencia de masa en los pañales desechables para los lodos activados fue de 32.98% y para las isopteras termitas fue de 97.10% en promedio.